A las 8.45 de la mañana de este 26 de septiembre, iniciaron los homenajes de Botero en Medellín. El cuerpo del maestro llegó a la Plaza Botero y en medio de un camino de honor, el péretro llegó al Museo de Antioquia. La ceremonia estuvo llena de recuerdos, anécdotas y agradecimientos para el maestro Botero de amigos, familiares y gestores culturales. Aquí está tu gente, recibiéndote con espíritus desolados y corazones agradecidos. Aquí estamos tus amigos, a quienes tengo el honor de representar. Has de saber que nunca dejaremos de extrañarte, al igual que a la amorosa Sofía que te recibe en el infinito. Recuerdo ese momento. Recuerdo también cuando en la mesa universitaria llegábamos especialmente los sábados por la noche y él, muy eufórico, cuando le iba bien su pintura, decía Ragazzi, fachamos una fiesta, los muchachos hagamos una fiesta, una fiesta. Era tal vez el que más nos animaba. Integrantes del sector cultural estuvieron presentes agradeciendo al maestro por su legado y la fortaleza para cambiar las realidades de Colombia en una época difícil en la cual solo el arte podía hacer la diferencia. Maestro, usted ha sido un gran ejemplo para todos aquellos que tienen la posibilidad de apoyar los proyectos de creación desde el arte, pues desde este medio la memoria de nuestra sociedad puede ser plasmada y recordada. Su obra es una muestra contundente de esto, el arte como catarsis es medicina y sanación para que aquello que ha sido mal sano y dañino no sea repetido. La ciudadanía también estuvo presente y se despidió del maestro al recordar que el artista más importante en la historia de Colombia compartió su éxito con todos, demostrando el don transformador que tiene la cultura.